Con el compromiso de mantener en el aire la señal televisiva del canal comunitario Portada Visión, arribaron a su aniversario 16 los trabajadores del Telecentro de Niquero este 5 de noviembre. Llegamos al 16º aniversario con los objetivos cumplidos dirigidos a mantener al pueblo informado del acontecer diario, de las historias personales, de la resistencia y creatividad de los trabajadores de todos los sectores en su lucha por elevar la producción, prestar un servicio o salvar una vida. La mayor virtud está en ser útiles y para ello debemos continuar preparándonos y creando nuevas maneras de hacer televisión atemperadas a los momentos y retos que hoy demandan de más superación, de más inteligencia creativa, con nuevos códigos comunicativos que se expanden no sólo ya en lo convencional de una transmisión o una pequeña pantalla o un horario, sino que va más allá, que traspasa fronteras nacionales desde cualquier plataforma digital en esta era de la red de redes, en esta era de la Internet. Durante el acto municipal de celebración de uno de los acontecimientos socioculturales más importantes del territorio, fue reconocido un grupo de trabajadores que sobresale por su consagrada labor en el medio de difusión entre periodistas, técnicos, especialistas y personal de apoyo a las transmisiones televisivas. Varios organismos del territorio entregaron reconocimientos a la televisora por reflejar por más de tres lustros la vida socioeconómica, política y cultural del municipio. Luis Verdecia Ovalle, primer secretario del partido en Niquero, transmitió el mensaje de felicitación enviado por Janaisis Capón Ápolis, máxima dirigente partidista en la provincia de Granma, a los trabajadores del canal televisivo local por el decimosexto aniversario de su fundación. El reconocimiento por lo que ha demostrado que se puede hacer para enaltecer, visualizar, enseñar de la vida y la obra de donde entró la libertad, informando además de los principales sucesos y difundiendo los valores históricos y patrimoniales de esta hermosa ciudad, patentizando desde este histórico y rebelde municipio que es posible hacer todos los días por Granma lo mejor. La celebración del aniversario 16 del Telecentro Portada Visión marca el inicio de una nueva etapa para periodistas y realizadores del canal con el reto de mantener informado al pueblo niquereño, pero también de perfeccionar su labor imprimiendo mayor rigor, calidad, veracidad e inmediatez a los espacios televisivos para cumplir de manera eficaz con su objetivo de informar, recrear e instruir. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.